Amigos televidentes, ya está ahora el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, ofrece declaraciones, veamos. Sí, muy buenas tardes al pueblo de Venezuela, cumpliendo instrucciones del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Queremos informar a la comunidad nacional e internacional que nuestros servicios de inteligencia han desmantelado una vez más una célula terrorista que planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos. Y para ello habrían contratado mercenarios colombianos y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos para crear caos en la sociedad venezolana. Dichas investigaciones realizadas por los órganos de inteligencia, conjuntamente con el Ministerio Público y las evidencias de interés criminalístico recabadas, condujo a la detención del ciudadano Roberto Eugenio Marrero Borja, de 49 años de edad, abogado, quien es el responsable directo de la organización de estos grupos criminales y a quien se le incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo en divisas extranjeras durante un allanamiento realizado en su residencia esta madrugada en compañía del Ministerio Público. También fue detenido el ciudadano Luis Alberto Páez Salazar, de 34 años de edad, quien funge como escolta del antes nombrado. Allí también se incautaron vehículos, teléfonos, celulares y otras evidencias que aportan gran investigación, gran información para la investigación. Por supuesto, ante el fracaso del golpe de Estado que han venido planificando, ante el fracaso de intentar ingresar por nuestra frontera la llamada ayuda humanitaria, el pasado 23 de febrero, queriendo violar nuestra soberanía y ante la victoria que dio el pueblo de Venezuela contra el golpe eléctrico, estos grupos continúan en su espiral de violencia para causar conmoción a la sociedad venezolana en sus planes terroristas. Estos detenidos forman parte de un grupo mayor que actualmente está plenamente identificado y los organismos de inteligencia están tras su captura. Al igual que un gran lote de armas de fuego, nosotros desde el gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro, seguiremos combatiendo cualquier manifestación y elementos asociados a la delincuencia organizada para seguir garantizando la paz del pueblo de Venezuela. Muchas gracias y muy buenas tardes. Amigos televidentes, escuchábamos al ministro Néstor Luis Reverol, quien informaba al pueblo venezolano que se ha realizado el desmantelamiento de una célula terrorista que no solamente pretendía realizar ataques a funcionarios públicos, sino también seguir saboteando servicios públicos del país para generar zozobra en la población venezolana. Pero por supuesto esta información será ampliada en las próximas emisiones de la noticia, entre tanto los invitamos a que sigan en sintonía de Venezolana de Televisión.